Hola Diana Hello Vamos a dar un recorrido por la casa ¿Tú le has dicho un recorrido a la casa? Me voy a quitar de mi video ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer ahora? 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 Aquí está mi prima de patilla ¿Qué vas a hacer ahora? 1, 2, 3, 4 Y así es ¿Qué vas a hacer ahora? No ¿Qué tienes que hacer? Hola Voy a hacer ¿Cómo se dice? A store De mi casa Ya va Porque nosotros Yo hice Un video De mi casa Este es el 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 Mira mi hermana, es tu hermanita pequeña, ¿qué tú quieres? Espérate, ya estamos aquí, Brianna me encanta este muñeco y la pisa, y entonces hay que, mi hermana está muy joven, entonces este es mi cuarto, este es el closet, y la televisión, este es mi espejo, y su pizarra, que ella le escribió con marcador, con wiki paper, este es mi abanico, y este es mi cama, y ahí es, y mi luz ahí está, pues sí, este es todo mi casa, oh me falta, la cocina, oh sí me falta, la sala, la cocina, la sala ya se la enseñamos, la cocina está acá, y Soli, perdón si escucha música de verde, sí, es mi hermana, mi mami está cocinando, la losa limpia, ay, bien, nosotras dos la vamos, no, ya esa no, a ver, esta es la losa limpia, y había una cucaracha ahí, esta la losa limpia, y hay una sola pelota, ok, vamos, esta no le va a interesar, vamos, ah, esta es la nena, vamos a enseñarle el patio, este es el patio, el patio de nosotros dos, el patio de nosotros dos, que candelazo, este es el patio, muy, muy grande, es más grande que la casa, obviamente, así que bye.